Pollo en salsa de crema de espárragos. ¡Mmm! ¡Qué rico! Para preparar esta receta, los ingredientes son Una lata de crema de espárragos Campbell's de 420 gramos Aceite vegetal Dos papas grandes rebanadas y cocidas en agua Dos tazas de pollo cocido y deshebrado Media taza de leche Dos tazas de queso panela en trozos Sal y pimienta al gusto Amigas y amigos, hoy tenemos un platillo muy especial de preparar con ustedes Un pollo con papas y queso gratinado Pero el ingrediente más importante es una crema de espárragos que está deliciosa Y obviamente es una crema de espárragos Campbell's La mejor del mercado Nos vamos aquí a la cocina a preparar Entonces primero abrimos nuestra crema de espárragos Y la metemos aquí en un tazón Luego le vamos a agregar Un poquito de leche Y vamos a mezclar Para tener una consistencia de esta crema un poquito más suave, más ligera ¿Por qué? Porque le vamos a agregar al pollo Y obviamente lo que necesitamos es una crema suave No tan espesa como las cremas para comer Una cremita, una sopita Aquí tenemos una sartén que ya previamente puse a calentar Y en esta sartén le voy a poner un poco de aceite Este aceite sirve para dorar estas papas Estas papas están previamente cocinadas en un poquito de agua Lo que quiero darle es un dorado muy bonito Para poder hacer una rica combinación con el color del pollo Los espárragos de la crema y el queso que se va a gratinar Muy bien Lo vamos a tapar porque obviamente cuando cocinamos La papa que previamente fue cocinada en agua Empieza a brincar porque tiene mucha humedad Aquí nos vamos a ayudar con una espátula para voltearlas Lo vamos a voltear Para que se cocinen de los dos lados, que se frían de los dos lados Y las vamos a acomodar porque necesitamos que se hagan como una base para nuestro pollo Aquí tengo un poco de pollo cocinado, previamente cocinado Y en agua y deshebrado Porque lo vamos a poner todo este pollo Aquí arriba de las papas Y le voy a agregar también el queso Para que se vaya gratinando Miren, bastante queso Una pizquita de sal Y vamos a tapar Y vamos a regresar con nuestro invitado del día Que obviamente es la crema de espárragos Campbell's Que va a ser nuestro ingrediente que le va a dar el toque final a nuestro platillo Aquí tenemos un cucharón Y vamos a bañar todo alrededor para darle más humedad a todo nuestro platillo Y un poquito arriba para que le dé este toque especial Lo tapamos y lo dejamos unos minutos Para que gratine el queso Para que se haga esta combinación de sabores De nuestra crema, del pollo, de las papas Y obviamente del queso que se está gratinando Miren Miren que rico, que rico Este es un plato que me encanta preparar Porque tiene una combinación de sabores Una combinación de colores Muy, muy especial Voy a poner aquí las papas Ahorita Le vamos a agregar El pollo La crema de espárragos Que le da un sabor muy especial Y es el ingrediente especial de esta receta Nuestro invitado del día Y le voy a agregar un poquito de queso Para darle este color blanco Diferente a todo el platillo Se lo agradezco mucho Tenemos una receta más De este rico pollo con papas Y crema de espárragos Campbell's Pero no se preocupen Vamos a regresar con más receta Y más platillos para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!